Muy buenas tardes, aquí comienza Visión de Juego, su programa de deportes un lunes más en Visión 6. Como siempre hablaremos de deporte base y como no, hoy en el Día Internacional de la Mujer contaremos con la presencia de dos mujeres, dos mujeres que se dedican al deporte. Hablamos de dos chicas del Fundación Albacete Balompié. Posteriormente pasaremos a los informativos y después nuestro compañero Pepe Coy hablará de ajedrez y la tertulia con la actualidad del Albacete Balompié. Sin más dilación, comenzamos. Play. Muy buenas tardes, pues como les decía hace breves instantes, hoy es el Día Internacional de la Mujer y quién mejor para hablarnos de ello y del deporte, porque estamos, hay que recordar, en un programa de deportes y de deporte base, que bueno, referente deporte base, Albacete, femenino, yo creo que tendríamos que tener aquí a la Fundación Albacete Balompié en su parte femenina. Y así lo hemos hecho. Tenemos con nosotros a María José Carrilero. Hola. Coordinadora de la Cantera. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Y a Mati Martínez, capitana del primer equipo y, bueno, mujer de fútbol, de trabajo, de recibir premios a nivel nacional. Claro, falta. Y es un placer auténtico el poder contar con vosotras aquí esta tarde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. El COVID llevábamos tiempos sin vernos. Un rollo. Además, tú, Mati, además, hay que mencionar que has estado en primera línea porque eres enfermera. Sí. Y has estado... Nos quedamos bajo mínimos y me dijeron, te toca. Te toca. ¿No puedes decir que no? Bueno, la verdad es que ha sido un año muy duro, pero bueno, parece que poco a poco se va recobrando un poco la normalidad y sobre todo en cuanto a deporte. María José, empezamos contigo. Decíamos que el año pasado, bueno, pues no pudimos acabar las temporadas de nada. Una temporada un poco rara, por llamarlo de algún modo. Pero esta temporada empieza, si no igual, yo creo que peor. Sin deporte federado, sin escuela, o sea, perdón, con deporte federado, pero no escuelas, niños sin competir, niños sin... Bueno, un poco raro todo esto. Pero bueno, al final, háblanos un poco de lo que estáis haciendo en la ciudad deportiva. ¿Cómo está el trabajo con las niñas por allí, por la ciudad deportiva Andrés Iniesta? La verdad es que ha sido un año muy complicado. Acabamos, bueno, cuando nos confinaron en marzo, dentro de lo que cabe, hemos intentado estar en contacto en todo momento con las niñas ese final de temporada, a través de los entrenadores, intentando también hacer pequeños entrenamientos en casa. Al final hemos intentado tenerlas enganchadas dentro del equipo y de lo que es el grupo. Acabó así la temporada y, bueno, pues como siempre, intentando comenzar la siguiente con muchos problemas, restricciones. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos abrieron un poquito la luz y pudimos empezar a entrenar, pero bajo muchos protocolos. Como al final también al estar el primer equipo femenino, el primer equipo masculino en la ciudad deportiva, tenemos que llevar un protocolo estricto de entradas, de salidas, los padres ya no pueden entrar a la ciudad deportiva, todo dejándoles con el coche en zonas que hemos marcado en el parking, les dejan allí, los entrenadores les pasan, luego les vuelven a dejar en su zona marcada y, bueno, intentando llevarlo lo mejor posible. También hemos tenido muchos parones. Comenzamos y nos pararon de nuevo, volvimos a empezar, nos volvieron a parar en enero y, bueno, por lo menos están ilusionadas dentro de lo que cabe porque están entrenando, están entrenando. No compiten, pero entrenan. ¿Cuántas niñas tenéis en la actualidad en Fundación Albacete Balompié? Pues tenemos seis equipos en cantera, de los cuales dos son equipos alevines, que se forman más o menos de unas 14 niñas, 13-14 niñas cada equipo alevín. Tenemos un equipo infantil que la idea este año hubiese sido sacar dos equipos infantiles por todo esto de que no pudimos hacer pruebas de acceso, pues al final se ha quedado en un equipo y ahí tenemos unas 25 niñas más o menos. Y luego tenemos dos equipos regionales, que eso sí que compiten porque es federado y cada equipo lo compiten sobre unos 20 niñas. Estamos hablando de, incluida la primera plantilla, sobrepasando el centenar de mujeres. La verdad es que todos estos años hemos evolucionado una barbaridad. Todos los días nos llegaban, quiero entrenar en el Albacete y, lógicamente, todo el mundo no puede entrenar porque tenemos unas instalaciones, que son las que son, y no caben más grupos, más niñas. El año pasado sí que hicimos un proyecto que se llamaba El Funda en tu cole y fuimos a colegios. Y ahí sí que hicimos también captación. Este año, por todo el tema del COVID, no hemos podido hacerlo, que es una pena, porque ahí sí que sacamos como tres equipos de fútbol femenino en colegios. Fútbol sala. Fútbol sala femenino y hacíamos muchas cosas también a la ciudad deportiva. A lo mejor llegaba Navidad, hacíamos una quedada ahí y las niñas estaban ahí emocionadas cada vez que venían a la ciudad deportiva. Este año no se ha podido hacer y es una pena. Aparte tenéis algún convenio también con, por aquí ha pasado ACIDA, y es una escuela de fútbol sala que también tiene equipos femeninos y tenéis convenios también con distintas escuelas. La idea era esa, a través de ACIDA, llevar el fútbol femenino y así también poder llegar a más niñas. Ellos se mueven en muchos colegios, llegar a más niñas y así nosotros también llegar a esas niñas para que luego se vean reflejadas en el primer equipo y que al final den el salto. Esa era nuestra idea. En el primer equipo, Mati, ¿cuánto tiempo llevas tú en ese primer equipo? ¿Cuánto tiempo hace que aterrizaste en la ciudad manchega de Albacete? Porque eres natural de honrubia. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí? Pues llegué 2002-2003, así que 19 temporadas. ¿Ajusta la cuenta? 19 temporadas. 19 temporadas. ¿Cuántas mujeres había entonces en el FUNDA? Pues que yo recuerde, estábamos nosotras, todavía no había regional y había un equipo de subfútbol sala que jugábamos algunas del primer equipo porque teníamos 14 años, podíamos jugar. O sea, alrededor de 30 y alguna niña. Sí, 30 y algo. La verdad es que... Había alguna en la cantera ya, Alba estaría por ahí, Carla, no, Carla todavía no. Alba, yo la he entrenado a Alba en Prebenjamines, lo que pasa es que ella entrenaba con niños, que los campos de la ciudad deportiva eran de tierra, jugábamos torneo social y con conos y Alba, bueno, se dejaba aquí la piel ya. Se veía eso, alguna niña dentro de los masculinos, pero lo que ahora, nada, impensable en aquel tiempo, da gusto. Bueno, pero eran épocas también muy bonitas, yo creo que entonces empezaba el deporte a nivel fútbol, había habido algo de fútbol sala, ligas locales, pero yo creo que... Sí, pero de fútbol 11, pues eso, te juntabas unas cuantas, creo que aquí en Albacete solo estaba el CFF, luego ya se separaron y ya empezó a moverse un poquito más, hasta ahora que, bueno, está la orden del día, más de 100 niñas, el CFF, varios clubes de fútbol sala, la verdad es que vamos para arriba como la espuma. ¿Cuántas niñas has visto ya subir de abajo a arriba? Todas. Todas. Yo tenía esa pregunta para hacerte, que cuando viniste, y tengo otra, pero no sé si hacértela por si te enfadas, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? Ni lo sé, ni lo sé. Hay días que digo, el año que viene ya lo dejo, hay otros que digo, ay, ¿qué voy a hacer sin ir los domingos a jugar? Si físicamente estás para jugar... Bueno, tengo algún problema de rodillas, no me dejan descansar mis entrenadores, pero yo entrenaría dos días y jugaría todos los partidos. A ver si me escucha por ahí el Pepe. Sí, Pepe te escucha, sí. Porque yo de pulmón voy muy bien. Muy bien. Porque, bueno, Miguel Ángel salió del club, yo creo que, bueno, hizo una labor, yo creo que era una persona querida dentro del vestuario y del club, a veces el fútbol tiene esto. No entra la pelota, es la que manda, tuvo que salir, entra Pepe, que es un hombre de la casa, y parece que se ha cogido una racha más positiva, por lo menos de resultados. Ya clasificadas para los play-offs, complicado, sinceramente, siendo objetivos complicados, porque al sumar los puntos de la primera fase, pues equipos como el Villarreal parten ya con un más nueve en puntos, con respecto, por ejemplo, a nosotros en el Funda. Al final quedan ocho partidos, es un mundo, pero es un abismo lo que nos sacan a los demás equipos. Villarreal y creo que Pozalbense está a siete del Villarreal, que es el único que le puede hacer un poco de sombra, pero bueno, yo creo que nosotras tenemos que disfrutar, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. El equipo ha tenido un buen trabajo todo el año, lo único que al final eres el equipo a batir y cada rival te sale a muerte, como si fuese una final. No supimos, quizá, jugar con la presión y dejamos puntos que no fuera de casa, sobre todo, aquí alguno que otro, que no tenemos que haber perdonado. Y ahora, pues, no queda otra que remar. Quizá es eso que hablas de la presión, lo que ha podido transmitir Pepe con su llegada, algo más de disfrutar, más libertad al jugador, jugadora en este caso, o que ha podido cambiar a nivel de vestuario, que notas que ha podido cambiar, no por entrar en criticar a nadie, que ya hemos dicho que Miguel Ángel hizo una labor espléndida, sino que que ha transmitido Pepe en su llegada al vestuario. Sí, como dice Miguel Ángel, bueno, solo tenéis que ver cómo se fue, que la mayoría se nos caían las lágrimas. Pero quizá a lo mejor él era demasiado estricto, llevábamos todos los partidos mascados, el rival nos lo conocíamos de memoria, pero al final el rival, como he dicho, te sale a muerte y tú quizá estás más pensando en lo que tienes que hacer que en disfrutar. Y al final el fútbol es, para mí, es un deporte de disfrutar, de que la gente invente y no que lo lleves todo tan cuadriculado. Y a lo mejor ha sido eso, es decir, no tenemos nada que perder, vamos a disfrutar, a jugar como sabemos, y yo creo que es lo que está pasando en estos partidos. A ver si nos dura la racha y podemos incomodar un poco a los de arriba. Seguro, seguro que sí. Volvemos contigo, María José. ¿Qué objetivo? ¿Qué estáis haciendo? Aunque este año es quizá, pues es lo que comentábamos, un año nada normal, ¿qué tenéis para el futuro de planteamiento con esta cantera? Es decir, aparte de lo que todos conocemos, que es el plano deportivo, yo sé que aquí cuidáis mucho, pues lo extra deportivo, pues un poco nivel de estudios. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis algo preparado para la temporada que viene? ¿Alguna idea para que las niñas vayan formándose en otros aspectos que no sea solo el deportivo? ¿Veis algún tipo de charlas? A ver, este año es un poquito más complicado por lo que estás comentando de la pandemia. Intentamos concienciarle en varias cosas. Por ejemplo, nuestro preparador físico del filial, que también es redactador del primer equipo, pues le da charlas a los entrenadores y los entrenadores se lo comunican a las niñas. De trabajo, empezar ya a hacer un trabajo también físico, alimentación, hábitos saludables que tienen que empezar a habituarse ya desde pequeñas a controlar, pues de cara a futuro, según va pasando por los equipos, que muchas veces estaban desorientadas en este aspecto y estamos intentando hacer hincapié en eso. Estudios, importantísimo. Siempre estamos controlando a ver si de verdad están estudiando, las notas, al final eso es el futuro también y tienen que saber que por ahora en cantera tienen que disfrutar, pasarlo bien y que sus estudios no se pueden dejar de lado. Yo recuerdo de ver allí en la Ciudad Deportiva a las chicas estudiando en un aula de estudio y demás, que me parecía genial, aparte de que estaban estudiando ese buen rollo, ese buen ambiente que están compartiendo. ¿Eso este año nada? ¿O se sigue manteniendo ese aula de estudio? No, 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 eso no pueden entrar. De hecho, en la Ciudad Deportiva ellas pasan al campo directamente y se quedan en el campo, o sea, no pueden bajar a las instalaciones de vestuarios, nada. Este año, según pasan arriba, tienen sus zonas asignadas donde ahí dejan sus cosas y luego vuelven a salir. No pueden pasar abajo, a toda la zona. Mati, volvemos contigo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Mujer trabajadora, como decíamos, estás en el hospital de Villarroledo. En el centro de salud ahora. En el centro de salud, madrugón para Villarroledo, vuelta a entrenar, atendernos a los medios que somos súper mega cansinos. Yo sé que hoy has venido porque Visión 6 para ti es especial. Es algo especial, Visión 6. Pero también te ha sido reconocida tu labor, bueno, en otros medios de comunicación y bueno, a lo mejor la gente con esto de la pandemia no se le pudo dar tanta difusión, pero hay que mencionar que en el mes de diciembre de 2020 recibiste un premio a nivel nacional que concedía el diario ASS y por ahí lo tenemos, lo están viendo los telespectadores en pantalla. Coméntanos un poco, ahí te vemos, qué guapa estás ahora porque llevas mascarilla. Coméntanos un poquito, Mati. Nada, pues cuando el inicio de la pandemia y tal has contactado con Víctor y con nosotros y nada, para ver si podían hacer un reportaje, que había varias chicas futbolistas, deportistas en general, que estaban ahí al pie del cañón y como yo era una de ellas, pues le caí en gracia, se ve al de ellas y bueno, fui en representación de todos mis compañeros por la labor que hemos hecho al final todos para sacar esto adelante. Es bonito, ¿no? El reconocimiento este o es más bonito el de tus compañeras, mira, ahí vemos imágenes. ¿Qué es más bonito? ¿Recibir los premios en el campo como el de un abrazo de una compañera o...? Yo es que no soy mucho de premios, a mí me gusta más hablar en el campo. En el campo, ¿no? Al final yo estaba allí como una chiquilla pequeña, ver a Nadal, ver a Casillas, a todos esos deportistas. Pero ellos también les dieron premios. Claro, claro. Pero ellos no estuvieron en primera línea, ¿no? Ellos les daban premios deportivos, daban uno lo suyo. Bueno, bueno. Muy bien. Vamos a ver contigo, María José, volvemos un poquito. Perfecto. Comentábamos fuera de pantalla, de cámaras, que tú estás vinculada al mundo del deporte de toda la vida. Yo te conozco también de los coles, de dar clases de volei, de entrenar volei. Sí. Diferencias. Yo sé que, por ejemplo, en el mundo del fútbol masculino, es muy fácil cuando estás en el Albacete, pues el tener a los chicos allí, la motivación de poder llegar al primer equipo. Tú que eres entrenadora también de volei, ¿ves esa diferencia entre las niñas que practican volei o algún otro deporte, a las que están en el Fundación mirándose como espejo, pues como puedan ver a Mati, que es un ejemplo de toda la vida. Alba, han defendido la camiseta de la selección española. Al final yo creo que solo las niñas lo ven. En los hombres se ve claramente, ¿no? Porque ves al niño ilusionado con yo quiero ser como Zozulia, yo quiero ser como cualquier jugador, ¿no? Yo veo a los niños con los guantes, yo quiero ser Tomeu. En el femenino también se nota esa diferencia entre cualquier otro deporte y el fútbol, de las niñas tener ilusión por llegar al primer equipo. En voleibol es más difícil, porque en voleibol no tienen un equipo como antes era, por ejemplo, el club voleibol Albacete, que entonces sí que se podían reflejar más en ellas. Al final cuando entrenan en voleibol es simplemente hacer deporte, disfrutar, pasarlo bien. En las niñas que tenemos en cantera, en el fútbol, yo dentro de lo que cabe sí que intento que conozcan al primer equipo. Siempre le digo a lo mejor a alguna jugadora, por favor, venir a ver a las pequeñas o mirar, esta es la capitana, esta es la jugadora y tal. Y sabéis en qué puesto juegan. Yo siempre intento que las conozcan en el fútbol. En voleibol es muy diferente. Hacen deporte, se lo pasan bien y ya está. Y van a pasar el rato y hacer deporte sobre todo, pero no ven ese reflejo de puedo llegar ahí. Puedo llegar a estar en el primer equipo como una jugadora de fútbol de la cantera del Alba. ¿Semanalmente van subiendo niñas o jugadoras a equipos superiores? ¿Del filial al primer equipo? ¿Eso como dinámica habitual? Sí, nosotros todas las semanas, ayer domingo mismo, lo empezábamos a organizar. Organizamos semana por semana. Si del filial suben tantas niñas al primer equipo, del regional A suben tantas niñas al filial, del regional B al regional A, del infantil suben algunas al regional B y así. Intentamos que al final ese premio lo tengan por su trabajo, por su esfuerzo, porque se lo merecen, porque como has comentado antes en estudios también, a veces se les da el premio y suben una categoría superior a entrenar esa semana. Lo hacemos de semana en semana. Da envidieta a Mati cuando suben esas niñas con 18 años, con 17. Yo me siento una madre allí. Ahora mismo está Bea Vélez, que tiene 17. No sé si ha cumplido los 17. ¡Mati, me doblan la edad! Mira, a mí me llevan los demonios, ¿eh? Pero sí, me da mucha envidia. De las más veteranas que estaréis, Vane y tú. Madre mía, Vanessa. Pero Vane es más joven que tú. ¿Vane es de mi edad? Sí. Es que... No, es que me ha escrito un WhatsApp. Dice David, dile a Mati que es más vieja que yo. Por meses, por meses. Diego ha razón. No, no, yo, yo, yo. Claro, entonces lo que me ha puesto. Es mayor que yo. Dice lo que dice, le fascina muchísimo. Madre mía. Sí, sí. Pues nada, perfecto. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosita más. El tiempo... No sé. Lo que yo diga. Oye, tenía una pregunta también que me quedaba en el tintero. Sobre todo, a ver, no sé, quizá Mati me pueda responder mejor. Sobre hoy, repito, que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Hay machismo en el fútbol, Mati? Sigue habiendo... Mira, yo he visto, bueno, recuerdo, no voy a decir dónde, un partido femenino. Y bueno, era... Además, lo digo aquí, yo, además yo no tengo pelos en la lengua. Era asqueroso. Era a... Sobre todo, bueno, señores, porque a los de algún modo eran asquerosos. Asquerosos. Y en el volei, tú que vienes de volei, yo me acuerdo, porque yo, es verdad, junto a mi mujer, íbamos mucho a ver aquel club voleibol Albacete contra el Tenerife, Murcia, de Marta Jens. Bueno, bueno, me acuerdo, además éramos amigos y era increíble. Yo iba a todos los partidos también. Sí, es que disfrutaban mucho del volei en aquella época, aquí en Albacete. Bueno, pues siempre te encontrabas a los tontos, babosos... Sigue habiendo cada vez menos... Mira, yo con que me digáis que cada vez menos... Por suerte. Yo creo que es un avance. Por suerte cada vez menos. Siempre se ve alguno, pero son los que menos. Ahora hay una diferencia impresionante. Antes, o sea, niña jugaba al fútbol, madre mía. Pero ahora, incluso en los partidos nuestros, allí todo el mundo súper educado. Pero en casa, o fuera. No, y fuera también. O a ver si es ahora porque no hay público. Pero, no, va fuera, va fuera y se meten contigo como equipo, no como mujer. Sí, bueno, que eso pasa a los hombres también. Exactamente, y eso tiene que ser así. Yo estuve con mi equipo el sábado en Almanza y, bueno, no os voy a decir lo que me dijeron. Pero además mola, a mí me mola. A mí la verdad es que si se pierde eso, no tal. Pero no comentarios machistas. Yo ya llevo sin escuchar bastante tiempo. De hecho, yo, el año pasado, cuando aún se podía competir, el año pasado yo veía a jugar a las niñas infantiles, porque en Liga Local Infantil somos el único equipo femenino. Y juegan contra chicos todos los partidos. Y yo veía a las niñas jugar contra los chicos y los chicos súper respetuosos. Incluso padres que yo estaba al lado que les he escuchado diciendo, qué bien juegan estas niñas, es una pasada. O sea, muy bien. Yo no he visto esos problemas ahí. De todas maneras, los chicos, como decía, los rivales, normalmente el deportista, aunque sea un niño, yo creo que esos valores ya los tiene. Si es peor, la gente le agrada. El aficionado, el frustrado, el que termina de comer y se va a esfogar por ahí porque en casa no puede. Y, bueno, de eso es a lo que un poco me refería. Yo creo que en cuanto a los deportistas, yo creo que está muy claro que, además, afortunadamente en el tema del fútbol, pues desde el lanzamiento de la Liga Profesional, que será esta su tercer año, su tercera temporada como Liga de Fútbol Profesional. Bueno, profesionalizada. Profesionalizada. Sí, pero lo que es profesionalizada lleva que esta su tercera temporada. No sé si es tres, cuatro, a lo mejor tres. Aproximadamente. A lo mejor tres. Tres yo creo, sí. Tres, yo creo que tres. Yo creo que se están dando pasos agigantados, que como decíamos antes con Mati, cuando ella vino de Honrubia, que aquí no había nada, y el fútbol femenino, y hace también relativamente poco tiempo, que tampoco hace mucho tiempo. En pocos años ha evolucionado una barbaridad, muchísimo. El convenio colectivo también se ha firmado el año pasado. Eso te iba a decir, el convenio colectivo ya se ha firmado. Sí, hombre, es que eso era algo básico, es que tú no te podías quedar embarazada porque no, si no tienes otro trabajo aparte, te veías con el culo al aire y luego vuelve. Sí, sí, bueno, es lamentable, es lamentable. Por ejemplo, también los arbitrajes en la primera división se ven, son tanto los asistentes, asistentas como la colegiada, son mujeres, ¿no? Bueno, a mí eso me parece un poco una tontería, pero me parece muy bien que haya mujeres, pero tendría que haberlo indiferentemente. Yo ahí opino como Mati. Sí, bueno, en el fútbol, yo por ejemplo, yo entré un equipo de juvenil preferente y a mí me ha pitado Nuria, que es una chica, además lo hace bastante bien, y me ha pitado una chica. Yo creo que debería ser indiferente, si tú tienes un buen nivel, seas chico o chica, nos puedes arbitrar, igual que en masculino. Y entrenadores, porque nosotros aquí en el Funda hemos tenido de todo, desde que empezó Mati, tuvimos a Mila, hemos tenido a Carlos, ahora llevamos muchos chicos. Sí, muchos chicos seguidos de ahí. Viene luego la época de aquí, de aquí a un poco viene la época de la chica. Limpiando. ¿Qué te encuentras, por ejemplo, en la liga en la que estáis compitiendo? Ahora, casi todos chicos, sí que hay alguna que otra. Estaba Fermanguin, pero la echaron también, ahora hay un chico. Bueno, al final los resultados, pero bueno, en primera Iberdrola sí que hay alguna más. En el staff técnico actual del primer equipo nuestro del Funda está Pepe y de segundo está Sandra, ¿verdad? No, está en el filial con AVE. Está en el filial con AVE, eso. En con AVE, vale, vale, vale. Y Claudia está de, Claudia Blanco, que es también jugadora del primer equipo, está de preparadora física en un regional también. Tú ahora, María José, no estás en el banquillo, ¿verdad? No, ya. Porque estuviste con Carlos del Valle como preparadora física. Empecé como preparadora física y siempre... Pero ahora has dejado el tema del banquillo. Es la primera vez que te sientas en el banquillo de visión de juego. Aquí sí. Después de dos años sabía yo que te ibas a sentar al banquillo otra vez. Ya me echaba temer. Y a Mati, ¿qué hacemos? ¿La sacamos a calentar o no? Ella está siempre preparada. Mira, Mati, vas a calentar y me vas a firmar un autógrafo. Es el autógrafo de los campeones. Solo firmas y se consigue el ascenso. Vale. Entonces te tienes que comprometer o a ascender o a firmar o a traerme un regalo. Sí, luego te pago unas cañas. Yo no bebo. Yo no bebo. Bueno, mira, toma. Yo firmo y ya lo que surja, ¿no? Me firmas un autógrafo y te regalo una camiseta del programa. De visión de juego, ¿vale? Muy bien. Para que te la pongas... Eso con los vaqueros queda muy bien, ¿no? No, es para entrenar en la ciudad deportiva. No me dejan, no me dejan, me multan. Ya llevo muchas multas en mi AVE. Bueno, pues pagará. ¿Cuánto es? Dos euros por lo menos. Esto lo damos a pepe y no pasa nada. Vale, pues te estimo por aquí, ¿eh? Si quieres dibujar algo también, puedes. Vale. No sé. No, lo voy a poner aquí. ¿Cómo es el Día Internacional de la Mujer? Si te atreves a hacer algo chulo. Tu amiga Miriam puso por ahí... Aquí la veo, es que tiene una fila muy peculiar. Pero puso también Siente la Unión o algo así, ¿no? Sí. Y yo aquí te estoy dejando también recao. Luego lo ves. Escucha, tiene que venir más gente, ¿eh, Mati? Mira, mira. Te estoy viendo en la tele. Te estás pasando, Mati. Hombre, yo te contaré otra mesa. Si estás metido ya no te vale. Mati, María José, firmanos tú también. Como me gusta. Venga. Vale. O lo que quieras. Si ella ha puesto algo del primer equipo, pues tú puedes poner Viva la Cantera del Funda. Puedes firmar ahí o aquí, donde quieras. Aquí hay espacio aún. ¿Sí? Sí, hombre. Aquí mismo. No acaba... Escucha, no acaba... Firma, tú, firma, tú, firma. Aquí hasta que te lo llenemos. No acaba la temporada de la mesa. Tenemos que recurrir otra vez a tu a casa, que es nuestro patrocinador. Ahora los cajones también, que te pongan por ahí las camiseticas. Es que los cajones están llenos de camisetas. Porque... Te lo digo para firmar. La mesa está muy bien. La mesa está muy chula, la verdad. ¿Qué estás poniendo, María José? Te quiero mucho, David Paños. Claro. Gracias. ¿Quién ha puesto Viva Visión 6? Estaba ya puesto o ha sido Mati. No ha dado tiempo tanto. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, de verdad, que sí. Tenéis que saludar a alguien, no sé. A ver, empezamos, María José. Tengo una niña, no sé, de 13 años, ¿vale? Y quiere jugar al fútbol en el Funda. Pues ya sabes. Ahora tienes ahí una cámara para decirle lo que tiene que hacer para jugar en el Funda. Se ponen en contacto... Mira, mira, tu cámara. Nada, que se pongan en contacto conmigo, que... ¿Dónde? Hombre, es que no voy a dar mi número de teléfono aquí. No, un correo electrónico. Exacto. Ah, bueno, sí. Venga, dilo. Los pongo. ¿Dónde se pone en contacto contigo? Nada, pues en canterafemenino, arroba albacetebalompié.com. Se pone en contacto conmigo y nada, aquí les esperamos las puertas abiertas de la ciudad deportiva. Muy bien. Todas las niñas que quieran jugar y participar. Todas las niñas que quieran, participar, jugar. Se sacarán pruebas este año. Espero que sí. Veremos si Dios quiere y respeta el COVID. Sí, sí, yo quiero sacarlas y hay que darle difusión a esto. Que hemos empezado, hemos mejorado mucho y ahora este parón nos mata. Muy bien. Aquí nos tenéis a Visión 6 para lo que queráis. O sea, si quieres estar viniendo luego de cara a las pruebas cuatro lunes seguidos, yo hablo con Rosa, con Víctor y te pones todos los lunes aquí súper puntual. A ver si se van a presentar ahí 200 niñas. Súper puntual a las 8 aquí todos los lunes a dar difusión, ahí caña al fútbol femenino. Eso es, eso es. Mati, saluda a quien quieras. Yo. Tu cámara, no sé si Josemi te ha dejado alguna. No, mira, ahora sale Alba, Mati, Víctor y Carlos. Saluda. Nada, yo saludo a mis compañeras, que las he hecho mucho de menos. Nos vemos todos los días, estoy harta de ellas. A ver si subimos ya, me retiro y ya todos en paz. ¿Tenéis que subir para retirarte? Sí, claro. Ostras, que listo más alto. Bueno, pues chicas, la verdad es que ha sido un placer. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una charla entre amigos. Nos han faltado las cañas, pero nuestros técnicos, Josemi, Álex y Jero, han pasado de traérnosla. Pero bueno, cuando podamos. Cuando nos habrán. Ahora no se puede, claro. Bueno, pues lo he dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengáis mucha suerte, mucha salud. Y a ver si celebramos en la fuente el ascenso del funda. ¿Y que tú te vengas a celebrarlo? Yo sí, yo seguro. Si es para celebrar, seguro. Muchas gracias por todo. A vosotras. Bueno, pues nada. Aquí ponemos punto y final a nuestro programa de hoy, de Deporte Base. Felicidades a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Y en el Día que no sea Internacional de la Mujer, mañana, pasado, también felicidades. No tiene por qué celebrarse un solo día. Les dejamos con los informativos de la casa. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.